¡Suscríbete al canal! Porque si no, no me escucho a mí mismo y grito demasiado Vamos a empezar por el principio pulsando Enter Faltan algunos tipos de letras, ¿vale? No pasa nada Para instalar los tipos de letras copia los archivos de fonts en la carpeta fonts En el panel de control, ¿vale? Y aquí tenemos la partida que jugamos en la beta anterior Jugando con Alicia, con ese personaje en el que acabamos con un Talonflame, un Ninetales Manxdale, Eevee y Anfaros Y ahora lo que vamos a hacer es empezar una nueva partida Nueva versión del juego, nueva partida que empezamos Vamos a empezar desde cero, juego nuevo Adelante Controles X, C y Z Alt para acelerar el juego Alt, ¿cuál es? Vale, este Había que estaba mirando dónde estaba Modo normal o modo Nudlock En el modo Nudlock los Pokémon debilitados pueden morir permanentemente Hay varios modos de dificultad Vale, lo que vamos a hacer es coger el modo normal Vamos a vivir una aventura Pokémon Empezar nuestro propio camino hacia ser los mejores Vamos allá Has elegido el modo normal, ¿estás seguro? Es correcto Eric Losty Presenta Bohemón Ópalo Llegamos a la gran final de esta 108ª Liga Pokémon de Zephyra Querido público Qué gran nivel hemos tenido entre los aspirantes de esta competición Pero al final, sólo uno podrá alzarse con el título de campeón Entrenadores a luchar Lucario contra Arcanine Lucario Lo has hecho muy bien, Lucario Pienso cambiar las tornas de este combate Inténtalo Aún no has visto el auténtico potencial de mi equipo Pokémon Increíble Estamos asistiendo a un duelo de auténticos titanes Vaya Parece que tenemos incluso turbulencias Producidas por el enorme poder desplegado por estos Pokémon No, no parece algo causado por los Pokémon ¿Un terremoto quizás? Aquel día un artefacto explosivo fue detonado en la Liga Pokémon Llevándose la vida de cientos de personas y Pokémon La Liga Pokémon permaneció cerrada en los años siguientes por motivos de seguridad El desánimo de los entrenadores sumado a una recesión económica mundial Hicieron que la competición entrara en decadencia El mundo Pokémon ya no fue el mismo después de aquello Pero... Siete años después Bienvenidos a Mundo Indómito El programa en el que desentrañamos los salvajes misterios de los Pokémon ¿Estáis listos para acompañarme en una aventura indómita? Pero dejad que me presente Para los nuevos soy el profesor Ébano Hoy nos hemos desplazado hasta la estepa polvorienta Para observar a los Pokémon salvajes más de cerca Profesor Ébano Hace un sol radiante Me voy a poner moreno Un clima así es perfecto para la salud de Dandy Mi viejo Crocodile Es importante vigilar el tema de la salud Cuando se llega a cierta edad Vaya, pero si ha venido a visitarnos el pequeño Timmy ¿Qué te preocupa pequeño Timmy? Profesor, estoy interesado en convertirme en entrenador Pokémon Pero no sé cómo ¿Por dónde debería empezar? Qué bien que lo preguntes Timmy Ya sabéis Últimamente se ha perdido mucho el interés por entrenar Pokémon Pero que nadie os arrebate vuestro sueño Lo primero que tienes que hacer es inscribirte en el desafío de los gimnasios de tu región Así, te convertirás oficialmente en aspirante Después, busca un gimnasio Pokémon cerca de tu zona Para retar a tu primer líder Pero señor profesor Mi padre dice que entrenar Pokémon no sirve para nada Y que debo estudiar para ser alguien de provecho Tu padre es un ignorante Los psicólogos establecen una fuerte correlación Entre alcanzar el éxito profesional y entrenar Pokémon Aquellas personas que deciden convertirse en entrenadores Suelen desarrollar disciplina, ambición y otras características de persona triunfadora Y tú, puedes ser el siguiente, querido espectador O espectadora ¿Quién hay detrás de esa pantalla? ¿Dime eres chico o chica? Pues vamos a jugar igual que hicimos en la beta anterior con una chica En la beta anterior jugamos con Alicia Ahora vamos a jugar Vamos a coger la del medio Nada, vamos con la robia Izquierda Muy bien, y ahora dime tu nombre Dilo muy alto Que se entere todo el mundo de quién eres Y vamos a llamarle Arabella Bien Lo tenemos Enter para confirmar Este es tu nombre Es correcto ¿Quién sabe? Puede que estés destinada a convertirte en la próxima leyenda del mundo Pokémon Recordad que siempre Que humanos y Pokémon se hacen más fuertes cuando luchan juntos Se trata de un vínculo ancestral ¿Significa eso que si entreno mucho podré ser como usted, profesor? Puedes, pequeño Timmy Aunque espero que no te quedes igual de calvo Pasamos a unos minutos de publicidad A la vuelta Veréis como mi Crocodile devora a una presa Te has pasado toda la noche mirando Poké Coins Minando Poké Coins Pero no has conseguido ganancias Vaya hombre Es la consola que te prestó tu primo de Kalos Hace 5 años que no le ves O sea que la consola nos la vamos a devolver Y nos vamos Escaleras abajo Hombre, por fin te has levantado Ayer también acabaste trasnochando más de la cuenta, ¿no? Esto de no tener trabajo te está sentando fatal ¿Quién me va a pagar la residencia a este paso? Ups En la nevera tienes lo que sobró ayer de la cena Pero a lo mejor quieres echarle un ojo a esta carta primero Ha llegado hace un rato para ti El remitente es un tal Apolo Vale Vale, la carta está encima de la mesa La acabo de ver Aquí está Dirígete cuanto antes al refugio Pokémon de Pueblo Brisa He dejado un regalo esperando para ti Es posible que nos veamos pronto Si quieres un cambio de aires Firmado Apolo Hmm, Apolo Espera ¿No era aquel muchacho tan amigo tuyo cuando erais unos críos? Sí El chaval era de muy buena familia Muy adinerada Se mudaron a Ciudad Astral por motivos de trabajo ¿Cuántos años hace que no os veis? ¿Diez? Date prisa A ver que te ha regalado Tiene que ser algo de gran valor A lo mejor podemos venderlo y terminar de pagar las reparaciones del coche El refugio Pokémon se encuentra en la parte derecha del pueblo Es el único edificio con el tejado rojo Muy bien Vamos a hablar con la basura Epa Anabel encontró una poción Somos aquí como mendigos Rebuscando entre las basuras Y vamos a explorar aquí que tenemos por este pequeño pueblecito Vamos a empezar por el cartel Tenemos que ponernos delante para que nos diga algo Pista para entrenadores Puedes acelerar el juego pulsando Alt El modo rápido se desactivará durante las escenas importantes Nah, prefiero disfrutarlo en plan bien Señor mayor En mis tiempos mozos había mucha más libertad que ahora Y además se vivía mejor ¿Qué futuro os queda a vosotros? El mundo se ha hecho viejo Nah, que va Mucha gente infravalora la vida de pueblo Pero lo cierto es que en el campo la esperanza de vida es mayor ¿Prefieres vivir en una ciudad llena de contaminación? Bueno, sobre gustos no hay nada escrito Pues claro que sí Buena señora Pues claro que sí Casa de Arabella Muy bien Tú Chaval La ruta que conduce a Ciudad Boreal lleva años intransitable Desde entonces somos más inexistentes todavía Nadie tiene la necesidad de pasar por aquí Ni para hacer turismo Vamos a hablar con el cartel y después vamos hacia arriba Puedes cambiar el tamaño de la pantalla y poner la pantalla completa en el menú de opciones Aunque es posible que te encuentres algún pequeño bug visual si aumentas el tamaño de la pantalla No lo vamos a hacer, así que qué más da Cruzamos por aquí Ahí está Si ponemos esa roca Desde el otro lado, obviamente Quizás podamos pasar Por lo pronto Nos vamos Seguimos por Pueblo Brisa Y nos vamos hacia otra zona A ver, tú Chaval Antes había muchos nativos por aquí Pero se han acabado yendo todos a Céfira Oeste Ahí están mejor, supongo Con sus tribus y sus tradiciones Muy bien En una casa que tenemos A un crío Has pasado por el refugio Pokémon últimamente Creo que están reclutando a gente para buscar Pokémon abandonados por toda la región Lo malo es que no pagan ni un duro Es un trabajo totalmente voluntario Tú, deja escapar Dices que Apolo se ha puesto en contacto contigo Escuché que se había metido en política Parece que es el único joven del pueblo que ha logrado prosperar Nosotros probablemente nos mudaremos a Ciudad Solana el año que viene Aquí nos queda poca cosa Aquí solo hay basura Vaya hombre La gente ya no tira cosas de valor La verdad es que ya no sé a quién votar en las próximas elecciones Todos mienten Menos mal que en mi casa solo obedecemos a las leyes de la termodinámica Buenas leyes Al menos esas son fiables Veamos qué tenemos en esta casa Han salido diversos estudios afirmando que los entrenadores que tienen preferencia por los Pokémon de tipo planta Tienen mayor nivel de estudio Por otra parte, los que prefieren a los Pokémon de tipo fuego suelen ser personas que solo han recibido la educación básica Interesante, ¿no? Pues me lo acabo de inventar todo Qué gracioso el chaval Hace décadas vivíamos de las fábricas de combustible Pero la última crisis nos obligó a cerrar toda la maquinaria Si subes a las montañas todavía puedes ver algunos polígonos industriales Aunque la zona se ha llenado de Pokémon salvajes De comprudencia Bueno, todavía no podemos ir así que Existe un viejo cuento en el pueblo que habla sobre un raro Pokémon con el poder de conceder deseos Dicen que vive en una isla lejos de aquí Pero que se puede ver por el cielo de Pueblo Brisa en las noches estrelladas fugaces Muy bien Como siempre vamos a rebuscar en la basura Aquí solo hay basura, vaya hambre Mi gozo en un pozo Y vamos a ver si tienen correo No Tú, el del Sandriu Tú no has ido del pueblo Tú no te has ido del pueblo para estudiar algo ¿Cómo han hecho el resto de jóvenes? Nah Va a que marchar, pudiendo quedarse Y aquí está el del tejado rojo El número de Pokémon abandonados por sus entrenadores Crece año tras año Algunos lo ven como cargas económicas Que no se pueden permitir Otros simplemente se han visto influenciados por esas nuevas ideas De que los Pokémon deben vivir en libertad lejos del ser humano Para adentro que vamos Tú debes de ser a la vela, ¿no? Apolo nos ha hablado de ti Se presentó esta mañana y traía con él a tres Pokémon abandonados Nos dijo que conocía a la persona idónea para adoptar a uno de ellos Puedes elegir al que quieras Pero si no estás seguro Este refugio ofrece un test de compatibilidad para averiguar qué Pokémon es adecuado para ti Una vez lo completes Te haremos una sugerencia Pero eres libre de seguirla o no ¿Quieres hacer test de compatibilidad o vas a elegir el Pokémon directamente? ¡Vamos a hacer test! Son siete preguntas sencillas ¿Estás lista? ¡Vamos allá! Si alguien se está metiendo contigo Tu postura es... Ya se la devolveré otro día La venganza es un plato que se sirve frío Para alcanzar tus metas Tu mayor aliado es... La inteligencia, por supuesto El lugar en el que más te gusta estar es... Un viaje cultural Una expedición de aventura O la comodidad de mi casa Yo diría... El viaje cultural dependiendo de la gente O la comodidad de mi casa si la gente no es buena aquí Pero vamos a coger el viaje ¿Cuál de estos tres deseos prefieres? Paz en el todo el mundo Ser millonario Tener superfuerzas Tener pasta, vamos Sientes predilección por... El buen tiempo La noche Los días lluviosos Los días lluviosos Me encanta la lluvia El principal problema de la sociedad actual es... Las religiones ¿Qué es lo más importante para ti? Porque las religiones derivan en guerras Habitualmente Y el capitalismo no es un problema ¿Qué es lo más importante para ti? ¿La familia, la pareja o los amigos? Depende Depende ¿Para qué? Pero vamos a escoger en este caso... A la familia, venga Muy bien Hemos terminado Has sacado 12 puntos ¿Y eso qué significa? Según nuestros algoritmos Nuestra sugerencia es que te decantes por Snampery El Pokémon de tipo planta Pero solo es una sugerencia La decisión última es tuya Vale Aquí los tenemos a los tres Te presento a estos tres pequeñines De izquierda a derecha son Snampery Flasinch Y Swolfin ¿A qué Pokémon adotarás? A Snampery es con el que empezamos la beta anterior La versión anterior del juego Flasinch no me llama lo más mínimo Así que vamos a empezar con Swolfin ¿Eliges a Swolfin el Pokémon de tipo agua? Correcto Cuídalo bien Los Pokémon que tenemos aquí necesitan mucho afecto Apolo nos dejó otro mensaje para ti Quiere que te reúnas con él en la cafetería de Ciudad Solana Dice que tiene una propuesta muy importante que hacerte Y que es necesario que os veáis En persona, por supuesto Era tu mejor amigo cuando vivía por aquí, ¿verdad? Después de tantos años Tiene que ser un reencuentro emotivo Para carajo, que se me va Ay no, parece que tu Pokémon se ha asustado Todavía no acaba de confiar en los humanos No se lo tengas demasiado en cuenta Deberías ir tras él antes de que se pierda Bueno, las cosas con calma, ¿vale? Las cosas con calma Vamos a hablar con la gente Los Pokémon que han sido criados desde pequeños por humanos No logran adaptarse a la vida salvaje cuando los abandonan Parece que el vínculo que se forma entre un humano y un Pokémon Es más fuerte de lo que pensábamos Tú, señora Ese Bidoof nadie quiere adoptarle Es tremendamente exquisito Por ejemplo, si la comida no está exactamente como a él le gusta Comienza a hacer pataletas Bueno, pues quédatelo tú Yo Pokémon inútiles no Ya me he vuelto equivocado Cualquier humano que puede congeniar con cualquier Pokémon Solo hay que tener la paciencia adecuada Ranger Parece que tu Pokémon se ha asustado No se lo tengas en cuenta Vale, esta nos repite lo mismo Y vamos a hablar con el del Chanchi Ya me vuelvo a equivocar Si tienes algún Pokémon puedo sanarlo con la ayuda de mi Chanchi Ya, no tengo ningún Pokémon Según nuestras estadísticas Los Pokémon más propensos a ser abandonados Son los del tipo normal y los del tipo bicho Tiene sentido Llevamos años peleando contra el gobierno Por una ley que luche contra la discriminación Que sufren estos dos tipos elementales Bueno ¿Qué te trae al refugio Pokémon? Últimamente estamos desbordados Y necesitamos a más humanos que adopten compañeros Pokémon Pues justamente es lo que estaba haciendo ¿Swolfin? No te vayas ¡Swolfin! ¡Vuelve! ¡Swolfin! Cago en la leche Tranquilo Nadie te va a hacer daño, pequeño No tengas miedo ¿Eres tú la entrenadora de este Pokémon? Se ha asustado con tantas caras nuevas Pero ya se ha calmado Acércate, venga ¡Sí! Eso es, que te coja confianza ¡Yay! Arabella ha obtenido un Swolfin Otra vez ¿Quieres poner un apodo Swolfin? Nunca ¿Ves? Solo necesitaba acostumbrarse Un poco a tu presencia Hacía tiempo que no veía un Swolfin Son muy raros ¡Ah! Un Pochiena Vaya ¿Te da miedo un inofensivo Pochiena? Pues ya sabes lo que toca Usa a tu nuevo Pokémon Un Pochiena salvaje te corta el paso Adelante Swolfin Mochila Poción Cerrar mochila Cerrar mochila ¿Dónde estaban las Pokéballs? No tenemos Vale Pues hay que cargarse al Pochiena Swolfin ¿Qué tienes? ¿Gruñido o Placaje? Vamos a empezar con un Placaje Dependiendo del daño que nos haga o el que le hagamos nosotros Decidimos si nos merece la pena de un Guñido Definitivamente no hace falta Placaje otra vez Swolfin Acaba con él Buen trabajo pequeñín Swolfin 13 puntos de salud O de experiencia, perdón Y Pochiena lo yo Eso no ha estado nada mal Ahora ya podemos presentarnos Soy el profesor Évalo No sé si me conoces He trabajado en unos cuantos programas de televisión Mundo Indómito Cocina con Ligitum Mi primera Pokecita ¿No te suenan? Bueno Me gusta alentar a los jóvenes Para que se conviertan en entrenadores Pokémon Un noble arte que se está perdiendo Desde aquel desafortunado atentado en la Liga Pokémon En mis tiempos mozos Nos tomábamos los combates Pokémon muy en serio Vivíamos para ello Pero bueno No quiero aburrirte con mis cuentos de abuelo Mira Si de verdad te interesa entrenar Pokémon Te propongo algo Me dirijo a Ciudad Jaloque Para visitar a mi hija Que vive en las afueras Está un poco lejos Más allá de Ciudad Solana Pero si por algún casual Te pasaras por ahí No dudes en visitarme Podría orientar tu futuro de muy buena manera Lo tendremos en cuenta Profesor Ébano Lo tendremos muy en cuenta Y vamos allá Por aquí arriba no podemos ir No nos van a dar Pokeballs Al menos ya no nos las han dado antes Pista de entrenador Tu partida se encuentra alojada en mi equipo Disco local Usuarios Tu usuario Juegos guardados Muy bien Sales del pueblo Arabella Si vas a visitar Ciudad Solana Deberías pasarte por la escuela Pokémon Aunque escuché que estaban a punto de cerrarla Por falta de matriculaciones Normal Llámame loco Pero prefiero que mi hijo aprenda matemáticas básicas Para que no lo estafe Hacienda A que se aprenda la tabla de tipos Interesante Vamos a ver que Pokémon podemos encontrar por aquí Otro Pochina A esta vez ya de nivel 4 Esto se complica Adelante Empieza con Gruñido Vamos a bajarle el ataque Ataque de Pochina salvaje Bajo Usa Placaje Nos golpea con todo el pecho Pero no nos hace mucho daño En gran parte gracias al Gruñido Nosotros si le hacemos daño Eso ha dolido Placaje otra vez Swolfing Eso tuvo que doler Y venga Swolfing Placaje Eso va a dejar mal Pochina salvaje debilitado Swolfing 38 puntos Y subimos al nivel 6 Genial 2 de vida máximos 1 de ataque Defensa Ataque especial 0 de defensa especial Y 1 de velocidad Muy bien Bueno pues vamos a seguir avanzando Tú Señora Señora Si corres por la hierba Tienes más posibilidad de toparte Con Pokémon salvajes Si compraras repelentes Eso no sería un problema Aunque si no llevas a un Pokémon fuerte En el primer lugar de tu equipo Estos objetos no funcionarán Lo sé Solo te aparecen Pokémon Más fuertes Que el primer Pokémon Que tengas puesto Con el repelente Uuuuh Una oveja Uolo Donde esté Marip Que se quiten el resto de ovejas De todas a todas Deberíamos haber buscado Deberíamos haber buscado en la Pokédex Que tipo tiene el Uolo ese Vamos a hacerlo A ver Abrimos la Pokédex Le damos a buscar Datos Pokémon sobre Uolo A ver que lo he escrito mal Normal No lo mire ¿Cuántas O's tenía eso? Igual Una al final Y dos al principio Venga Da igual Pasamos No los escribir Vamos a ver el objeto Arabella encontró una poción Arabella puso poción En el bolsillo Medicinas Pero estaremos más atentos Para la próxima A los Pokémon nuevos Que nos aparezcan Para ver sus tipos Y demás Un Shinx Vamos a buscar datos Pokédex Sobre eso Aunque tiene pinta de ser eléctrico A ver Buscando datos Pokémon ¿Cómo se escribe eso? Shinx Tipo eléctrico Debilidad contra el tipo roca Bueno supongo que No, contra el tipo tierra Vale Tengo que buscar una Pokédex Que me dé más datos Adelante Swolfing Como me hago un ataque de éctrico Me manda al infierno Intimidación de Shinx salvaje Bajo el ataque de Swolfing Vale Menos más que es de nivel 2 Toma Golpe directo Bomba Hostia directa también Nos quita poca vida Mientras no tenga un impactrueno Así random Vamos bien Vamos a guantazo limpio Una vez más placaje Y al hoyo Shinx debilitado Y nosotros al nivel 7 O no Pero casi Bajamos por estas escaleras Volvemos a junto a la tía esta Saltamos por aquí Y nos metemos hacia la Que creo que es ciudad ya Muy bien Hemos llegado Hemos llegado Y nos vamos a meter En el centro urbano Mira ese montado en el Masdale A ver Centro urbano Centro urbano Y ese debe ser Apolo Si mal no recuerdo De la beta anterior Ciudad Solana Es un lugar de categoría Para vivir Además también es muy valorada Por su tranquilidad Me alegro Oyes Estás entrenando Pokémon Entonces te vendrá bien saber algo Esta región tiene 8 gimnasios Con 8 líderes de gimnasio Que son entrenadores expertos Especializados en un tipo de Pokémon Si logras vencer a los 8 líderes de gimnasio Serás la caña Claro que sí campeón Me gusta tomarme mi café Antes de ir a trabajar Hay que saber tomarse la vida Con buen ritmo Si no Al final acabas saturado de todo Pues es verdad Igual esto no es un gimnasio Como estaba pensando yo Y es el centro Pokémon Efectivamente Bienvenido al centro Pokémon Nosotros hacemos milagros sanitarios ¿Quieres curar a tu equipo? Correcto Esto llevará un rato Muy bien Que no sea mucho Porfa Misión cumplida Vuelve cuando lo necesites Muy bien Vaya Todavía no tienen el último número De Poké Interesante Mi revista favorita Vaya hombre Qué putada Hola Te puedo hacer un gran regalo Si conoces la clave Para jugadores especiales Eh Hola Vale La buscaremos Clave incorrecta Vaya hombre A ver Me he equivocado botón Tú ¿Qué necesitas? ¿Cambiar mote? No, 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 no Vuelve a visitarme cuando quieras ¿Qué más opciones había? ¿Recordar movimiento o nada? Vale Podemos volver a un movimiento Que hayamos olvidado ¿Tú qué vendes? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Pokeball? Vale Pues mira Vamos a comprar algunas Para poder empezar ya Nuestra captura de Pokémon Con cinco vamos a ir apañando No quiero gastarme toda la pasta de golpe Podríamos comprar una Super Ball Por si nos sale algún Pokémon súper especial Algún Shiny o cualquier cosa de esas ¿De acuerdo? De acuerdo Y lo demás sí que directamente Lo vamos a ahorrar Aquí tienes, gracias Muy bien ¿En qué más puedo ayudarte? En nada Vamos aquí a la camarera Mucha gente pasa la noche aquí Para permanecer al lado de sus Pokémon Mientras se recuperan Mira que bien Mil lárbitas se cayó de un andamio Y hoy no para de llorar Se ha hecho pupitar Está bien la broma A mi Pikachu le cayó un Wailor encima Ya no hay Pikachu Si le cayó un Wailor encima Ya no hay Pikachu Espero que puedan hacer algo No, lo siento Descansa en paz Pikachu Bien, seguimos explorando Antes de ir a hablar con Apolo ¿Estás entrenando Pokémon? Wow, eres muy valiente Entonces esto te podría venir de fábula Encontró velocidad X por 2 Vale Puso velocidad X2 en el bolsillo Entramos en esta casita Ese no sé qué Pokémon es ¿Has visto las noticias? Por lo visto han pillado a un líder de gimnasio Potenciando a sus Pokémon con sustancias ilegales Esto de las competiciones debería ser ilegal Parece mentira que extremos ¿A qué extremos forzamos a nuestros Pokémon? Por puro egoísmo Pues sí, la verdad Me encantaría tener a una de esas Pokédex Pero son trastos muy caros y difíciles de conseguir Creo que ya no las fabrican salvo en algunas regiones como Canto ¿Y tú, señora? Teníamos un gimnasio hace unos años Pero lo cerraron por falta de presupuesto Yo era un súbdito Vale De hecho, era el último súbdito antes del líder Me quedé en la calle cuando cerraron Vaya hombre, qué putada ¿Qué cosas te pasan? Encontramos una proteína Hemos encontrado básicamente lo que viene a ser carne En la basura Seguramente en mal estado Pero ya a los Pokémon le va a dar igual ¿Esto qué es? Escuela Pokémon Muy bien Aquí arriba que nos dicen Pista para entrenado En los Pokémon que evolucionan mediante intercambio Aquí lo hacen por nivel Genial Hay muy pocos aspirantes que deciden desafiar a los gimnasios de la región Si por lo menos tuviéramos la liga Pokémon Habría una motivación para ello Creo que ahora mismo el premio por superar el desafío Es una compensación económica que apenas cubre los gastos del viaje Sí, la verdad No merece la pena ¿Entrenas Pokémon? Qué emocionante Yo vengo de Cephyra Oeste Es un lugar lleno de entrenadores fuertes Lo que pasa es que también abundan los entrenadores malvados No es el lugar más seguro del mundo precisamente Vaya hombre Qué faena Un Bidu por ahí paseando En mis tiempos mozos solo teníamos 150 Pokémon Estoy de acuerdo, señor Estoy totalmente de acuerdo Había algunos atrevidos que hablaban de 151 Pokémon Pero se les llevaban a la mina a picar piedra No te centres en entrenar a un solo Pokémon Hazte con un equipo equilibrado que cubra todas tus debilidades Escucha el consejo de esta anciana Estos viejos ojos han visto a muchos entrenadores fracasar Pues sí, tendremos que hacer un equipo equilibrado La ruta 2 te llevará al túnel Fulgor Se trata de un túnel artificial Que están excavando Para conectar mejor las ciudades importantes de Cephyra Muy bien Vamos a meternos por aquí arriba Señora Parece que el gobierno va a volver a negociar Con los nativos del oeste Para apropiarse de unas tierras nuevas Y no sería mejor dejarlos en paz Ya les hemos quitado gran parte de sus hogares Me gustaría capturar Pokémon raros Pero en los alrededores del pueblo solo encuentro Bazofia ¿Dónde podríamos conseguir un Pokémon de tipo dragón, por ejemplo? Una vez vi en la tele que solo se encuentran en las montañas del norte Pues quiero ir al norte Porque siempre fue mi objetivo convertirme en maestro dragón De ahí que mi entrenadora favorita en el anime sea Iris La maestra dragón A pesar de que tiene Pokémon dragón un poco cuestionables Aquí solo hay basura Me encantaría tener dos o tres Pokémon dragón en el equipo La ruta 2 te llevará al túnel Fulgor Ah, vale, sí, contigo ya hablé ¿Qué más tenemos? Aparte de la escuela Pokémon Tenemos un par de casas aquí abajo Un Kirlia Muchos ven a los Pokémon como herramientas Para obtener poder y saciar su ego Nunca encontraré ese punto de vista a día de hoy Mi Kirlia se ha convertido en mi mejor amiga Pues mira qué suerte Aquí solo hay basura Vaya hombre, vamos al piezo de arriba a ver si tenemos suerte Vemos a un crío aquí ¿Sabía que algunos Pokémon evolucionan a distintas especies según sean machos o hembras? Parece que les ocurre lo mismo que los seres humanos Somos iguales en todo Bueno, sí Era lo que me faltaba por escuchar Vámonos de esta casa a la siguiente Vale, hay que salir del todo y volver a entrar Aquí no estuve, no Aquí no estuve Céfira se divide en dos regiones Céfira Este y Céfira Oeste En Céfira Este abundan las ciudades industriales Y la vida es más próspera en general En Céfira Oeste es donde vive la mayor parte de los clanes de los nativos Y es un lugar mucho más agreste y empobrecido De ahí la criminalidad Ostras, tiene cara de buena gente Toma esto Encontró poción Gracias Aquí el que no llora no lleva pociones Vamos a ver si tenemos suerte en la papelera Aquí sale basura Y arriba que tenemos Un crío Dime, ¿tú eres uno de esos parguelas que no se cogen al inicial de fuego? O por lo menos al de tipo agua Una vez nos enteramos de que el rarito de la clase se había cogido al de tipo planta Y lo inflamos a hostias Bueno, yo tengo el de agua Me salvo Me salvo de la quema Y vamos ahora a hablar con Apolo Aquí el guaperas Con su barbita y tal Arabella, ¿has venido? Ostras, ¿cómo has cambiado? Siéntate, te he guardado sitio Han pasado tantos años, Arabella Tenemos que ponernos al día Seguro que tenemos muchas cosas que contarnos Esa que es la camarera He pedido tres batidos de fresa No, esa no es la camarera Los traen enseguida Espero que tengáis hambre Aquí los cargan mucho Arabella, te presento a mi prometida Vera Bueno, pues igual no era la camarera Tal vez te suene su cara A veces salen las noticias del Canal 3 O sea, una periodista, ¿eh? Millastre Bueno, estoy empezando Me llaman para cubrir las noticias locales de poca importancia Aunque mi sueño es... Conseguir algún reportaje impactante sobre la vida personal de algún famoso Con eso haría mi gran contribución a este mundo En eso nunca nos pondremos de acuerdo Yo ese mundillo prefiero ignorarlo Apolo me ha hablado mucho de ti Estaba deseando conocerte Hay que ponerse al día, Arabella Como ya sabes, me fui a Ciudad Austral para cursar mis estudios superiores A mis padres les fue muy bien en el negocio ferrocarril Y bueno, pude conocer a gente muy interesante Terminé mis estudios con matrícula de honor Y ahora mismo trabajo para el gobierno de Zephyra en el Ministerio del Interior ¿Qué tal te ha ido a ti? Seguro que has hecho cosas muy interesantes Eh, ups, esto... ¿Cómo te digo yo esto? ¿Cómo no has salido del pueblo? Si siempre has soñado con entrenar Pokémon Arabella, y yo siempre soñábamos con convertirnos en maestros Pokémon cuando éramos niños Y creo que nunca es tarde para perseguir ese sueño En fin, vamos al lío Me gustaría hacerte una propuesta, Arabella Ya sabes, que la economía mundial no atraviesa su mejor momento Muchas regiones están sufriendo escasez de recursos y energía Aquí en Zephyra estamos aguantando bien Pero no debemos bajar la guardia Verás, desde mi ministerio queremos organizar una serie de expediciones Para obtener recursos y nuevas fuentes de combustible Aquí es donde entras tú, Arabella Escucha atentamente Andábamos escasos de personal y me pidieron que buscara a gente con muchas ganas de trabajar Vale Y fíjate, me puse nostálgico y me acordé de mi amiga de la infancia Creo que tienes un buen perfil para unirte a nosotros a nuestros futuros proyectos Eso sí, no quieren a maleantes Por eso han pedido que te apuntes al desafío de gimnasios De este año para tratar de conseguir medallas Aunque ahora mismo no tengamos liga Pokémon Conseguir medallas de gimnasio sigue siendo un gran indicativo de disciplina y esfuerzo Vale ¿Qué opinas? ¿Intentarás conseguir las medallas de gimnasio para unirte a mi equipo de trabajo? Por supuesto que sí, chaval Genial, sabía que aceptarías Pues te inscribiré en el desafío de los gimnasios de este año Vas a convertirte oficialmente en aspirante Verás que grandes aventuras te esperan Aún recuerdo cuando intenté hacer mi propio viaje como entrenador a Pokémon No logré llegar hasta el final Pero los vínculos que formí con mis compañeros Pokémon me marcaron de por vida Al menos tú conseguiste vencer a unos cuantos líderes de gimnasio en tu región natal Yo tengo la espinita clavada Pero ahora tengo tanto trabajo que no puedo plantearme entrenar a mis Pokémon En fin, deberías avisar a tu padre si te vas No seas cafre Esto será el comienzo de algo grande Entre los tres cambiaremos el mundo a mejor Ya veréis Muy bien, vamos a hablar con esta otra mesa La gente suele intercambiar Pokémon en el interior de la cafetería Tal vez deberías pasarte de vez en cuando Lo haré Han traído unas galletas nuevas que están riquísimas Creo que son de Ciudad Lavacalda A ver qué dicen ahí dentro Tú Pilla asiento y relájate, estamos a tu servicio ¿Vale? Tú Ahora mismo no hay mucho ambiente en la cafetería Pero normalmente hay entrenadores intercambiando Pokémon raros Si alguna vez, si hasta una vez vi un Charmander Wow Molaba tener un Charizard En la ruta 2 aparecen unos Mews muy especiales que solo se ven en Cephira Su pelaje es inconfundible Dicen que tienen propiedades térmicas muy buenas Los entrenadores que intercambian suelen ir a la planta de arriba Si no hay nadie prueba a volver en el futuro Y no hay nadie, ¿no? Correcto, no hay nadie Por aquí suele salir ese que te cambia Pokémon raros Vámonos de aquí Nos vamos a avisar a nuestro querido Papix Para decirle que nos marchamos Ruta 1 Algún Pokémon que quiera enfrentarse a Swolfing Y que lo haga subir de nivel Porque estamos justitos, justitos para subir Y tenemos a un Shinx Vario color De ahí la importancia de tener una Super Bowl Vale, lo primero que vamos a hacer es bajarle el ataque Que no nos mate Ataque de Shinx bajó mucho Usó placaje Y vamos a tener nuestro primer Pokémon Vario color Vamos a usar un placaje Para debilitarlo un poquito Espero que no sea crítico No es crítico, de hecho creo que podríamos hacer otro Pero no me la voy a jugar Vamos a la mochila Vamos a ir con una Pokémon de primeras Es un Pokémon de nivel 3, no debería dar muchos problemas Uno Y se ha salido Parecía que lo tenías Ya Placaje Vamos a utilizar otro placaje Me la juego a que cargarme ese Shinx No lo hemos matado No lo hemos debilitado Se me va, se me va Mochila Usar Me puse encima del buñito por si acaso le daba mal Ahora tiene que caturarse Más hostias no le puedo dar Uno Dos Tres Caturado Shinx ha sido caturado Sobre decir que Shinx no va a ir al equipo Pero oye Está bien Suelphine sube de nivel Porque recordemos que en este juego Al menos desde los que jugaba yo Activamente que no te daban experiencia al caturar Pokémon Aquí es como si lo hubieras debilitado Así que genial Suelphine ha aprendido pistola agua Estupendo ¿Quieres ponerle un apodo a Shinx? Obviamente no Allá vamos Vamos a hablar con Papax Con Papi Esta no es mi casa Esto no lo leí antes Pulubris, un lugar perdido en mitad de la montaña Interesante Y a ver si encontramos nuestra casa Aquí está Papá, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué quería decirte ese chico? Esto, bien Por fin vas a mover el culo Y vas a hacer algo con tu vida Sabía que algún día Volverías a convertirte en aspirante Ahora debes desafiar A los líderes de gimnasio de Céfira Lo llevas en la sangre Tal palo Tal astilla Yo a tu edad Quedé tercero en Un torneillo Pokémon Que hicieron en mi pueblo Mira, he guardado una cosa todo este tiempo Lo guardé por si algún día te daba por vivir tu propia aventura No es gran cosa Pero te puede resultar útil para empezar Has obtenido un mapa Hombre, pues sí Útil es Hemos metido el mapa en un bolsillo de objetos claves Recibes algunos objetos de entrenador Échale un ojo al mapa para no perderte Que tu sentido de la orientación es nulo En fin, tira ya No pierdas más el tiempo Vaya óstima que va a demandar Vamos a salir Lo primero que vamos a hacer es Vale Una última cosa, Rabela Si vas a viajar por la región Visita a tu madre cuando puedas Ya sabes dónde está Ella te sigue queriendo muchísimo Aunque no lo parezca Le alegrará el corazón verte Muy bien Vamos a ir a la mochila A ver qué nos han dado Nos han dado un par de Pokéballs Alguna poción que otra Dos repelentes El mapa Y creo que eso es todo, ¿no? Sí Vale Pues vamos a movernos Y vamos a volver hacia Ciudad Solana Puedes esperar un poco, por favor Estoy seguro de haber visto un pez enorme en este río ¿Tú quieres, chaval? Porque no estoy yo ahí Y porque en el juego no me dejan Que si no te he empujado para el agua Por capullo Otro ¿Y tú eras? Se ha cogido a Snamperi Eh, niña, niña Vuelve ¿Vuelve? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido la tía esa? Un Pokémon salvaje Así probamos la pistola agua Tenemos un Pochiena Adelante, Swolfi Vamos a utilizar pistola agua No quiero a Pochiena en el equipo Aunque la verdad es que podríamos capturarlo Para convertirnos en maestros Pokémon hay que capturar muchos Pokémon raros Y diferentes Poción no ¿Pokeball? Atrápalo Uno, dos, tres Capturado Pochiena ha sido capturado Estupendo Swolfi Gana 18 de experiencia ¿Quieres ponerle un apodo a Pochiena? Obviamente no Y seguimos Llegamos otra vez a Ciudad Solana Y lo primero que vamos a hacer es directamente dejar a estos dos Pokémon en el PC Que creo que es esto Encendió el PC El PC de Pokémon, por supuesto Vale Dejar Pokémon Vamos a dejar a Pochiena Guardar En la caja 1 Y a nuestro Shinx variocolor guardar en la caja 2 Que vamos a dejar los variocolores Salimos ¿Seguro que quiere salir? Sí Venga Salimos para afuera Podríamos curar a Shinx Hoy a Shinx A Swolfi Apolo ya no está aquí Así que lo que nos toca ahora es marcharnos por otro lado Es tú Que contigo no hablé Por lo general no tenemos demasiados problemas de criminalidad en esta ciudad Pero se ha producido un pequeño repunte en los últimos años Está relacionado con la aparición de esos mamarrachos el Team Gatling Ah, es verdad Teníamos que ir a la escuela Pokémon O a la escuela No, no era la escuela lo que teníamos que ir No hay muchos alumnos últimamente Cabemos todos en un aula Yo quiero sacarme el curso porque mi familia es cuidadora Pokémon Y debo continuar con su legado Tenemos que sacar la licencia o algo así Llevo un tiempo buscando un Marip Pero con la suerte que tengo siempre se me escapan Si encuentras uno lo cambiarías por mi macho? Es correcto, pero no tengo ninguno Ponlo en el primer lugar de tu equipo para que pueda verlo bien Vale Hay ciertos Pokémon que evolucionan dependiendo del momento del día Por ejemplo, mi Pokémon favorito Riolu No puede evolucionar durante la noche Vale Está bien saberlo Esta es la 36ª vez que repito curso Pero este año es mi año de la suerte Lo presiento Bueno, eso lo has repetido 30 y no sé cuántas veces Si un Pokémon utiliza un movimiento de su mismo tipo Recibe una bonificación de daño Un rayo hielo de Jinx es mucho más potente que un rayo hielo de Vaporium Aunque tengan similar ataque especial Vale ¿Te has fijado en que en la pantalla de estadísticas de tus Pokémon Hay una que destaca en rojo y otra en azul? Son sus estadísticas fuerte y su estadística débil respectivamente Rojo fuerte, azul débil Vale, vamos a verlo Pokémon Swelfing Datos A ver Defensa especial en azul Por lo tanto es la débil Y la defensa física es la fuerte Bueno, en realidad la velocidad también está así en colorcito Es blanco, es blanco Es un efecto así óptico Vale, está bien saberlo Tú Hay muchas maneras de aumentar la felicidad de un Pokémon Ganando combates con él, dándole vitaminas Jugando con él La felicidad de tus Pokémon es fundamental Algunos incluso solo evolucionarán si son muy felices A ver, ¿puedo hablar con mi Pokémon? No Tenemos que ir por todo el otro lado a hablar con esta Vivimos en una sociedad en la que utilizamos palabras para hablar Oh, no jodas Y yo pensé que utilizábamos jeroglíficos para hablar ¿Qué tenemos aquí? Alguien que quiera aprender ¿Te atreves con un pequeño examen para comprobar tus conocimientos básicos sobre los combates Pokémon? Vamos allá, venga, dale Primera pregunta ¿Contra qué es eficaz el tipo bicho? Yo diría que es eficaz contra... Psíquico, siniestro y planta Correctísimo Segunda pregunta ¿Qué tres categorías de movimientos existen? Físico, especial y estado Correcto Correctísimo Tercera pregunta ¿Qué efectos tienen las quemaduras a un Pokémon? Producen daño y reducen la defensa Producen daño y reducen el ataque Solo producen daño Yo creo que reducen la defensa No, entonces solo reproducen daño Vale, tenemos que volver a empezar Bien Vamos allá A la segunda es la buena Psíquico, siniestro y planta Correctísimo Tres categorías de Pokémon Físico, especial y estado Solo producen daño ¿En serio bajan el ataque y las quemaduras? Vale Pues nada Ahora ya no podemos fallar esa pregunta Hemos descartado todas las opciones posibles Físico, especial y estado Pues ahora sabemos que las quemaduras producen daño y reducen el ataque Veo que has estado estudiando mucho Creo que mereces una pequeña recompensa por tu esfuerzo Puedes quedarte con esto Pañuelo seda Vale En el bolsillo de objetos Vamos a ver Mochila Poción y proteínas Reperente Pañuelo seda La delicadeza del pañuelo fortalece los ataques de tipo normal Debe llevarlo un Pokémon Vale Está bien Pero ya tenemos algo que nos fortalece los ataques de tipo normal Ahí tenemos un objeto Que no puedo coger obviamente Excelente Pero un Pokémon podría destrozarla Cuando consigamos golpe roca O lo que sea O que tenga tumba rocas Lo que sea Estaba intentando arreglar la caldera de la escuela Y me he encontrado con esa piedra ¿Qué clase de gamberro la habrá colocado ahí? Bueno Me gustaría coger ese objeto Así que tenemos que recordar que aquí en la escuela Pokémon de Ciudad Solana Hay un objeto Voy a tener que apuntarme estas cosas Que si no A mí se me olvidan Y por aquí llegamos a la ruta 2 Y creo que es el momento de ir dejándolo por aquí Así que yo me voy a ir despidiendo No os encanta recordaros Que le deis a like al vídeo Si os ha gustado Que os suscribáis para más Un fuerte abrazo Y ya nos vemos En la próxima ¡Gracias!